Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mieda y hoy vamos a traer un haul de jean. Hace mucho no traía uno, me llegó de repedito y dije, lo voy a mostrar como en los viejos tiempos, cortito, chiquito, hay algunos fails, pero bueno. El primero es este top que no me acerco porque es un poco transparentoso, la verdad. Es como espalda así, descubierta, una hermosa espalda, pero bueno, hay que tener cuidado de agarrarlo bien, etc. Yo me pondría algo abajo, por las dudas, porque igual esto no es para salir al sol, pero porque tiene muchos brillos, es más como de noche, diría. Pero igual, con las luces y todo, quizás me pondría algo abajo como para vieron. Bueno, vamos a ir directamente con el fail. Lo que yo más quería, o sea, me pedí este modo jean, que es medio cargo, así, muy bonito. Pero no sé, no sé qué creí, no sé qué, pero no me pasa de gambas, o sea, de acá, no sube. Incluso se lo hice probar a mi mamá, que mi mamá es más delgada, y es más como alta, más estilizada, no sé cómo decirlo. Y le quedé ajustado a ella, así que no, es un L, y si te pones a ver, dice L, pero claro, dice 40, 42. Es súper chico, 8, 10 en Estados Unidos. No, 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 es muy chiquito, y no estira como nada. No estira nada, pero claramente, a ver, me faltan estos centímetros para que me entren. No, no me entra. Pero era lo que más quería, y era muy lindo, miren los bolsillos. Amo los pantalones con bolsillos, este mismo tiene bolsillos. Bueno, este también me lo pedí en jean. Me gusta mucho, y quería otro, pero le retalle. Así que a tener en cuenta, para que se den una idea, y sí, yo, claramente esto no me ha entrado, para que lo tengan en cuenta, les voy a dejar las referencias igual en la cajita de descripción, si alguna les copa. Yo ya lo estrené ayer mismo, que fui a un cumpleaños, y dije me lo voy a poner, que es este, esta remera, ustedes verán acá, esta remera. Bueno, es esta. Y queda muy bonita, miren. Y bueno, así me queda. Me encanta, este me gustó mucho. Tiene toda la espalda también, ¿sabés que tengo ganas de mostrar la espalda, no? Porque todo me gusta así. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho y me parece súper canchero. No sé qué opinan ustedes, les dejo abajo la descripción. Bueno, ahora se vienen puras calcitas deportivas, que yo amo, porque voy al gimnasio todos los días y me gusta tener distintos tipos de calzas. Ahora, no sé qué se me pasó en la cabeza cuando pedí esta. Acá les dejo la foto. A mí me encanta el naranja, como verán, esto tiene naranja todo. Yo uso mucho naranja, pero no sabía que era tan naranja esta calza, para empezar, y cuando me la llegó a poner no sabía que me ven a cinco cuadras de distancia, más o menos. La calza es muy naranja, demasiado. Si vas muy naranja, así. Viene con puyok. Es un L. Pero estira un montón. Y así es como me queda. Este es la calza. Vamos a subir acá para que la vean. Problemas técnicos. Para mí, me gusta, pero es como muy llamativa. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es como full llamativa. Y me da un toque de vergüenza, me da un toque de vergüenza. Pero bueno, vamos a la siguiente calza. Esta. Y es así. Este, el puyok, viene medio choto, la verdad. Todas son L. Ahí se ve el puyok, pero está medio chotín. Me asienta también, como por ejemplo esta. O la otra que me voy a mostrar. Está medio raro. Queda así. Y así queda. Pero, no sé, no me convence tanto de atrás. Voy a subir de nuevo para que vean. Es como, no me favorece tanto, creo. Está como raro y... No, de verdad, no sé, está raro. Pero igual sirve para hacer ejercicio, la vamos a usar igual. No es de mis preferidas, pero bueno. Banco. Y ahora, la última, la que más me gustó. Y a la que menos fe le tenía. O sea, yo pensé, esta es la que menos me va a gustar. Y al final es la que mejor me queda. Que es esta, la foto. Y así es como queda. Está muy bonita. Es bastante gruesa. Es L también. Tiene el puyok. Y qué puyok, mi vida. Así queda. No importa qué pasa. Que de atrás, esto es una bomba. Vamos a ver si lo deno acá. Esto es una bomba que me queda. Queda muy bien. Va, no le tenía ni fe. Y me re gustó. O sea... ¿Qué? Así que, bueno. Yo las calzas de jean las amo para hacer deporte. Las amo porque son baratas. Incluso convirtiéndolas al peso argentino. Lo que sea que se va a las nubes. Sigue siendo barata. Porque toda una calza de estas, en cualquier lugar que la traen y le sale lo mismo que te sale a vos, te la cobran como a 20.000 pesos. Que me parece una banda. Así que, yo que ustedes... Reviso porque son muy cómodas. Son muy cómodas. Pueden, literal, hacer lo que quieran. ¿Entendés? No hay problema. Así que, bueno. Espero que hayan disfrutado de este video. Y nos vemos. ¡Chau!